Antes decías que me adorabas, que era en tu vida algo especial Yo me creía de tus palabras, me doy cuenta que no es verdad Porque resulta que con el tiempo, tus diferencias se notan más Antes tus besos eran ardientes, y solamente tienes frialdad Se fragmenta mi corazón, en las brillas de tu frialdad De mis ojos quieren tocar, lagrimitas de cristal En el alma siento un dolor, y mi cuerpo quiere estallar En mis ojos hay decepción, y lágrimas de cristal Y de México, para el mundo Antes decías que me adorabas, que era en tu vida algo especial Yo me creía de tus palabras, me doy cuenta que no es verdad Porque resulta que con el tiempo, tus diferencias se notan más Antes tus besos eran ardientes, y solamente tienes frialdad Se fragmenta mi corazón, en las brillas de tu frialdad De mis ojos quieren brotar, lagrimitas de cristal En el alma siento un dolor, y mi cuerpo quiere estallar En mis ojos hay decepción, y lágrimas de cristal Se fragmenta mi corazón, en las brillas de tu frialdad En mis ojos quieren brotar, lagrimitas de cristal En el alma siento un dolor, y mi cuerpo quiere estallar En mis ojos hay decepción, y lágrimas de cristal Y lágrimas de cristal Y lágrimas de cristal Y lágrimas de cristal Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido